Buenas tardes. Muy ansioso de presentar a nuestro próximo invitado, que es nada más y nada menos que don Miguel Oliver. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Buenas noches ya casi aquí en España. Aquí ya es de noche, es verdad. Nos han puesto los últimos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. En el paredón. Sí, ya te veo, ya te veo. Muy bien. En el paredón. Perfecto, perfecto. Me parece perfecto. Pues bueno, amigos, primero que nada, muchas gracias por estar aquí otra vez. Esta es la última presentación que vamos a hacer en español en esta conferencia global de Mautic de 2021. Como hemos ido adelantando en las primeras dos, hemos arrancado con una presentación un poco a nivel de usuario y la experiencia del usuario de migrar de diferentes sistemas a Mautic. Luego pasamos ya también un poco más en profundidad a destripar esa combinación de WordPress con Mautic. Y ahora Miguel va a entrar más en profundidad y completamente detallado y paso a paso a explicarnos cómo hacer una instalación a nivel local de Mautic para poder hacer un entorno de pruebas. Entonces, para que no hubiera ningún fallo y nos garantizáramos que todo quedara perfectamente bien, tenemos esa presentación grabada. Pero de repente, Miguel, sí que quieres hacer una pequeña avanzadilla sobre lo que vamos a ver y luego estar pendiente para las preguntas y eso que nos puedan hacer para contestar al final. Sí, básicamente el propósito de esta pequeña charla es que la gente pueda instalar un entorno de Mautic en su ordenador al efecto de no tener que contratar ningún servicio adicional a la hora de probar. Entonces, tú lo montas en tu ordenador, haces todas las pruebas que quieras y luego pues simplemente puedes trasladar lo que has instalado en tu ordenador al entorno de producción y simulando incluso una URL ficticia que podría ser la definitiva en producción. Hola, buenos días. Perfecto. Pues aquí tenemos entonces a la grabación de Miguel. Miguel, si quieres, Miguel, si no tienes nada más que decir, pasamos directamente a la grabación y que la gente disfrute de la presentación y luego ya hablamos con las preguntas y eso. Hola, buenos días. Yo soy Miguel Oliver, socio colaborador con DigiRiders y he venido aquí esta tarde a este evento en castellano para haceros una pequeña presentación de cómo instalar y empezar a trabajar con el entorno de Mautic. En Windows, haciendo que en local tengáis una URL igualita que la de producción al efecto de que no tengáis que tocar el entorno de producción para hacer todas las pruebas o test o programar algunos plugins o temas que queráis para vuestro entorno de Mautic. Primeramente, voy a enseñaros la agenda de lo que vamos a hablar hoy. Tenéis la presentación que está sucediendo ahora mismo, luego os hablaré un poco del software necesario y luego cómo se instalan estas diferentes herramientas que hacen falta y cómo se configuran. Primeramente, el entorno de desarrollo lo podéis instalar en una máquina virtual en vuestro ordenador, para eso podéis utilizar Vbox o VMWare, que son herramientas gratuitas. En este caso yo no las voy a utilizar, pero que sepáis que podéis utilizar también máquinas virtuales. Os voy a enseñar un par de ellas, si venís aquí y ponéis VirtualBox, por ejemplo, VirtualBox, que es una herramienta Apache totalmente gratuita. Podéis descargarosla e instalar vuestro entorno de pruebas en una máquina virtual para no tocar en absoluto vuestro entorno de desarrollo. También tenéis VMWare, en VMWare aquí tendréis también vuestro, podéis descargaros el entorno de pruebas y trabajar con él. No es el objeto del training de hoy, así que vamos a focalizarnos en el software necesario para que funcione nuestro amigo Mautic. Inicialmente, lo que necesitamos es tener una versión de Champ, que es un software que nos va a instalar tanto el servidor de correo como el servidor de Apache, donde van a correr las páginas PHP, que es lo que está desarrollado Mautic. Y también nos va a instalar todo este entorno de desarrollo en una sola herramienta. No vamos a tener que estar andando, descargando y configurando todos los tres, sino que el Champ nos proporciona todas estas cosas en una sola instalación, con lo que es muy indicado para entornos de desarrollo. Ya entornos de producción no os lo recomiendo, pero para entornos de desarrollo es lo más rápido. Venimos aquí a Champ. Champ y nos lo vamos a descargar en la versión para Windows. Y yo lo echamos aquí y nos vamos a descargar la versión... Me he ido al blog, perdonad. Vamos a ver las versiones, descargar, dónde está el botoncito, Champ para Windows. Con PHP 8.6, mi recomendación es no instalar la versión de PHP 8, porque Mautic no es totalmente compatible, con lo que nos vamos a ir a descargar otras versiones. Nos venimos aquí, nos miramos la versión más alta que funciona Mautic, en la 7.4, funciona perfectamente. Y nos vamos a descargar esta, no descargarla 8.0, porque no está totalmente probado. Nos descargamos la versión, esperamos unos segundillos, pum, 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 viene cargándose. Y ya la tenemos aquí. Venga, vamos a donde sea. Normalmente se descarga en el directorio de Downloads, como podéis ver aquí. Vale, le damos al botoncito de Instalar. ¿Dónde se ha ido? Yo juraría que le he dado a Instalar. Sí, está pensando. Y aquí lo tenemos, ya está llegando. Le damos a Instalar. Un momento. Aquí lo tenemos. Aquí está. Como veis, Champ está proporcionado por Bitnami, ¿vale? Que es una empresa que desarrolla el paquete de Champ. Le damos a Siguiente. Y aquí podéis ver cuáles son las herramientas y los componentes que Champ nos proporciona. El MySQL, el Filecilla, que es un servidor de FTP, que no nos hace falta, con lo que lo deshabilitamos. El Mercury, que es un servidor de correo, que sí nos va a hacer falta. El Toncap no nos hace falta. El Perl no nos hace falta, porque Mautic está en PHP. El PHP Mi Admin es una herramienta en PHP para el acceso a la base de datos. Yo la suelo instalar por no instalar otro tipo de herramientas para el acceso. Inicialmente, en Mautic no nos va a hacer falta, a no ser que entréis en modo desarrollo. Quitamos estos dos, el Web Analizer y el Fake Send Mail, porque el objetivo de este es probar en un correo real, en un servidor de correo real. Y estas son las herramientas que tenéis que seleccionar para que instale Champ. Le damos al botoncito, lo instalamos en el folder de Champ. Podéis seleccionar en qué idioma lo podéis instalar, en inglés o en alemán. Yo os recomiendo el inglés, que es más común y más fácil para casi todo el mundo. Next, next, next. Y lo vamos instalando. Tarda un poquito. Venga, hop, hop, hop. Está desempaquetando. Como estáis viendo, lo estoy haciendo todo en tiempo real, al efecto de que sepáis más o menos los tiempos que tarda. Este es un i7 con 8 GB, que es una máquina no muy potente, pero adecuada para los tipos de pruebas. Es un portátil, con lo que va un pelín más de espacio. Pero veis, va instalando, está desempaquetando. Pindami también proporciona un montón de herramientas y de paquetes instalables. Mautic no es uno de ellos. Igual en el futuro está disponible, pero en este momento no lo está. Va por desempaquetando. Mientras tanto, comentaros que, como podéis ver, vamos a instalar ahora, a configurar el Apache. Para ello vamos a generar una página que podría ser, por ejemplo, Mautic.digiriders.net Digiriders.net es el... Mautic.digiriders.net va a ser el dominio que vamos a utilizar. Es un dominio que es ficticio, que no existe, pero podría ser nuestro entorno de producción. Podríamos tener Mautic1, Mautic2, Mautic3, y ir generando diferentes entornos de producción o de pruebas a nivel local. Vamos a ver si ha terminado ya. Casi, casi. Entonces, bueno, os voy a enseñar cómo configurar esto de aquí, en local, sin tener el dominio digiriders.net en vuestro orden a máquina local. Entonces, cuando mováis a producción, tal cual esté en vuestra máquina local, es cómo funcionará en vuestra máquina de producción, porque vais a estar utilizando exactamente la misma URL para ambos entornos. Bueno, está tardando un pelín más de lo que tenía previsto inicialmente, pero bueno, van llegando los bits, poco a poco. Si no, le pegaremos un corte. No hay problema. Pum, pum, pum. Ok. Parece ser que está acabando. No. No. Y configurando. Creando el desinstalador. Muy bien. Ya lo tenemos, por fin. Tiene un pequeño panel de control que es muy útil para arrancar y parar el servidor web. Vamos a dejarlo que... Vamos a arrancarlo ahora para que veáis qué pinta tiene. Le damos así. Y el panel de control de Champ es algo como esto. Aquí tenemos los tres servidores que hemos instalado. De ellos tenemos el Apache, tenemos el MySQL y tenemos el Mercury, que es el servidor de correo. Si le deslamos al botoncito de Start, lo arrancaremos en este momento y cuando vamos al localhost, que es nuestra máquina, veremos aquí que el Champ está vivito y coleando. Y proporciona estas herramientas. Apache, MariaDB y PHP. El Perl no está instalado porque no lo vamos a utilizar y no lo seleccionamos en el arranque. Veis que está vivito y coleando. Champ instalado. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a... Según nuestra guía, vamos a pasar a... Aquí lo tenéis. Configurar el Apache sobre esta URL. Lo primero que tenemos que hacer es engañar a nuestro sistema. Porque si no, cuando ponemos esta dirección de correo, perdón, esta dirección de dominio, irá a buscar a Internet y preguntarle a Internet cuál es la IP de este servidor. Entonces hay que engañar al sistema, al Windows, para que vaya a buscarlo en nuestra máquina, en nuestro localhost, en vez de salir a Internet. Para ello, vamos a irnos a nuestro... nuestro navegador de Internet, a este equipo. Vamos a ir a Windows, cWindows. Vamos a ir a... ¿Dónde está esto? A System32. Buscamos el directorio... ETC, si no me engaño. A ver... ¿Dónde está? Ah, perdón, es el drivers. Es el directorio drivers. System32 drivers. Y aquí... existirá... A ver dónde anda. Aquí está el ETC. Host... Host... Y aquí lo abrimos con el blog de notas. Le damos a aceptar. Y aquí es donde vamos a poner la dirección fake. Quitamos esta que yo tenía de unas pruebas anteriores y le ponemos mautic.digiriders.net y quitamos la almohadilla. Con esto lo que conseguimos es que cuando tecleemos mautic.digiriders.net el sistema lo resolverá como esta IP fija que viene... Qué casualidad viene a ser nuestro localhost. Nuestra máquina. Le damos a grabar. Y ya lo tenemos. Lo volvemos a abrir para comprobar que Windows lo ha grabado correctamente. Y aquí lo tenemos. Al efecto de cuando abramos una pequeñita consola y hagamos un pin a mautic.digiriders.net vamos a ver que resuelve la máquina como nuestro localhost. En vez de ir a internet a buscar digiriders.net que sería el dominio, pues viene a buscar aquí en nuestra máquina local. Muy bien. Ya tenemos el Apache. Ahora falta apuntar el Apache a esta dirección. Bueno, ahora vamos a pasar a configurar el virtualhost. mautic.digiriders.net dentro del Apache. Para ello vamos a abrir el explorador de archivos. Vamos a ir al directorio C dentro de C. champ, apache, configuración, directorio extra. Y aquí localizamos el fichero vhost.conf, el cual abrimos. Y aquí debajo vamos a teclear exactamente lo que tenemos aquí. Vamos a leer por el puerto 80. Mi correo como el administrador del servidor. Este es el directorio donde vamos a copiar los ficheros de mautic. Luego tenemos el nombre del directorio virtual, que es mautic.digiriders.net, el dominio virtual. Y luego tenemos los dos ficheritos de configuración de los logs. Grabamos este fichero, lo salvamos y vamos a resetear el Apache para que lea la configuración. Paramos el Apache, lo volvemos a arrancar y comprobamos que el directorio que hemos creado existe. Venimos aquí a htdocs, directorio mautic no existe, con lo que lo vamos a crear. Nuevo, carpeta, mautic. Aquí es donde copiaremos todos los ficheros de mautic. Venimos aquí, vamos a mautic.digiriders.net. Y veis, aquí sale el contenido de este directorio que acabamos de crear, que actualmente está vacío. Para ello vamos a copiar los ficheros de mautic aquí. Y os voy a enseñar dónde descargarlos. Nos venimos aquí a mautic, mautic download y aquí os bajáis la última versión. Os registráis, descargáis el fichero y os quedará algo tal cual como... Vamos aquí a descargar. Aquí lo tenéis, este ficherito es el que yo me he descargado previamente. Y si lo abrimos... Podremos comprobar. Como veis es bastante grande y tiene un montón de ficheros dentro. Ficheros pequeños, que es lo que más le cuesta al ordenador mover ficheros pequeños. Porque tiene que acceder a cada uno de ellos uno a uno. Mientras que tienes un fichero grande, aunque tenga mucho tamaño, es solo un acceso. Está leyendo los ficheros. Vamos a ver dentro del ficherito zip en el navegador. Hop, 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 amigo Windows. Un momento, aquí lo tenemos. Esto es todo lo que tenemos dentro de este fichero zip que nos hemos descargado. Lo copiamos. O simplemente le dais aquí a copiar y pegar o extraer todo. Yo ya lo he extraído previamente porque es un proceso lento y me lo he copiado al directorio. Aquí lo tenemos, C, en mi directorio champ. Aquí en el directorio de pruebas. Aquí ya me lo había descargado Mautic. Como podéis ver es lo mismo que teníamos anteriormente. Con lo que voy a renombrar este directorio a Mautic. Vosotros lo que tenéis que hacer es el contenido de ese zip copiarlo en Mautic. Yo ya lo he hecho antes porque es un proceso lento. Tarda unos 10 minutitos. Y dependiendo de la potencia de vuestro ordenador. Y no me apetecía perder ese tiempo aquí con vosotros. Que lo podemos aprovechar en otras cosas. Cuando vemos aquí a Mautic. Y vamos a proceder a la instalación de Mautic en la máquina. Bueno y después de esperar un poquitín. Porque había muchas cosas que cargar. Vemos que Mautic está preparado para instalar. Instalar aquí en Mautic.diriders.net. Que es donde habíamos puesto. Vamos a ver el siguiente paso. Y aquí tenemos. Vamos a configurarlo. La instalación. PDA en el localhost. La base de datos. Vamos a llamar a nuestra base de datos Mautic. No hace falta prefijo. El usuario. Root. Porque en champ. El usuario de MySQL se llama root. Y no tiene password inicialmente. Y le damos a next. A ver que ocurre. Está verificando. Para crear la base de datos. Como veis. Muy sencillo. Internal server error. Ups. Hans is broke. Vamos a ver. Que es lo que ocurre. Seguramente. La base de datos. No está cargada. Pues parece ser que. Ups. Tenemos un problemita. Vamos a ver. Que está ocurriendo. Y si nos vamos aquí. A nuestro panel de champ. Vemos que nuestro servidor de MySQL. Está parado. Con lo que. Imposible. Llegar a conectar con él. Arrancamos. Y. Vamos a volverlo a intentar. Le damos a next step. Ok. Otra vez. Ahora debería conectarse. Y crear la base de datos. Sin ningún problema. Está creándose en este momento. Y aquí lo tenemos. Vale. Se ha creado la base de datos. Y Mautic está listo. Para ser utilizado. Para ello. Habrá que crear un. Nombre de administrador. Vamos a llamarle. Administrador. Vamos a llamarle Mauticon. Venga. Mauticon. Admin. Y el password. Uno facilito. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y nueve. Nunca pongáis este password. Pero bueno. Para pruebas. Más que suficiente. Y nombre. Vamos a poner. Mi nombre es. Mautic. Mautic. Pruebas. Y mi correo. Vamos a utilizar. El mío de DigiRiders. Y le damos a Next Steps. Está configurando. Voy a guardar la contraseña. Porque para una prueba es suficiente. Y vamos a configurar el servidor de correo. Vale. Que va a ser el localhost. Localhost. Es decir. El propio servidor. Y el puerto SMTP. Es el 25. Y le damos a configurar. En este caso. Para prueba. No hemos puesto ni engritación. Y aquí tenemos a Mautic funcionando. Le damos a lo que habíamos puesto antes. Le damos al login. Tardará un poquito la primera vez. Porque se está cargando la caché. Y todas estas cosas. Tardará un poquitín. Y aquí tenemos nuestro Mautic. Funcionando en local. Con una URL. Ficticia. Que si le hemos puesto. Igualita que la de producción. Pues simplemente podemos mover. Nuestra base de datos. Y nuestros ficheros de Mautic. Una vez lo tengamos todo funcionando. Y configurado. Los podemos mover. Uy. Que pasa aquí. Que el vídeo se ve raro. 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 En fin. Ahí estoy otra vez. Como un campeón. Venga. Venga. Ahora vamos a configurar. Lo que es. El Mautic. Vamos a. Mautic. G-Riders. G-Riders.net. Que debe estar aquí. Aquí lo tenemos. En el dashboard. Mautic pruebas. Que es el usuario. Que habíamos creado. Previamente. Nos vamos aquí. System. Configuration. Está cargando. Hop. 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 Y aquí lo tenemos. Vamos a comprobar aquí. Que el time zone sea Madrid. Si estáis en Colombia. Ponéis Colombia. O México. O lo que queráis. Allá donde estéis. Vamos a configurar también. El idioma. Vamos a poner el español. Posiblemente ponga Spanish. Así es. Pues seleccionar vuestro. De vuestro que queráis. El que te. Ponemos el español de España. Y lo vamos a grabar. Aquí arriba. Aplicamos los cambios. Esperamos unos segundillos. Y Mautic se habrá configurado. Para esta zona horaria. Y para el idioma español. Como podéis comprobar. Una gran decepción. Porque aparece todo en inglés. Y nosotros habíamos configurado. El castellano. Para cargarlo desde el principio. Habrá que salir. De la aplicación. Y volver a entrar. Como veis. Aquí ya aparece todo en castellano. Volvemos a entrar. Y mantenerlo conectado. Porque para un blog. Para pruebas. Es suficiente. Y aquí ya podéis tener. O ya tenéis vuestro Mautic. En castellano. Lo siguiente que vamos a mirar. De cómo se configura. Es el servidor de correo. Primero vamos a ir a Mautic. Configuración. Vamos a comprobar. Si el correo. Está correctamente. Configurado. Aquí lo tenemos. Dentro de las opciones. Tenemos la configuración. De correo electrónico. Pinchamos aquí. Comprobamos. Que la dirección. Que hemos puesto aquí. Para los rebotes. Y todo es correcto. Vamos a utilizar. Como servidor de correo. Localhost. Porque se trata. De un interno de pruebas. Con lo que todos los correos. Que lance Mautic. Irán contra el localhost. O sea. Nuestra propia máquina. El puerto. El SMTP. Es el puerto 25. Y como es en local. No vamos a utilizar. Ningún tipo de encriptación. Ni nada de esto. Y aquí. Después de configurarlo. Vamos a realizar. Unas pruebas. De conexión. Y de correo. Y de correo electrónico. De envío. Vamos a ver. Cómo se llega. Al correo. Como veis. Aquí está. Nuestro Mercury. Está parado. Con lo que. Si hago un. Intento de probar la conexión. Va a fallar. Porque no está. Encendido. Nos cuesta. Que no puede conectarse. Efectivamente. Está parado. Nuestro. Nuestro Mercury. Así que lo vamos a arrancar. Y vamos a ver. Cómo se configura. El Mercury. Le damos a. Admin. Y nos presenta. Todas estas pantallas. Y todas las características. Que tiene. Inicialmente. No las vamos a utilizar. Todas ellas. Con lo que. Vamos aquí. A Configuration Protocol Modules. Lo siento. Por el. Por el inglés. Desactivamos. El SMTP. Activamos. El MSP. Reliant Client. Y desactivamos. El resto. De opciones. Que no. Nos van a hacer falta. Para nuestro. Servidor. De pruebas. Con todo ello. Todas estas ventanas. Se van a cerrar. La mayoría. Vamos a salir. Del fichero. Se ha parado el admin. Lo volvemos a arrancar. Vamos al administrador. Y como veis. Solo se levanta. El puerto 25. Que es justamente. El SMTP. Si le damos aquí. A que haga. Ponga todas las. Pantallitas. En. En modo cuadrante. Ves que solo hay tres activas. Que son. El Core Process. El SMTP Server. Y el Client. Con estas. Tres funcionalidades. Del. Del servidor de correo. Haremos que nuestro Mautic. Funciona. Vamos a configurar. Cada una de ellas. Primero vamos al. Mercury Core. Core Processes. Vamos aquí. Es este de aquí. Lo abrimos. Y aquí previamente. Ponemos. Internet name. For this system. El Mautic. Digitriders.net. Que es el que. Nuestra URL. Que hemos configurado. En el fichero de host. Y aquí. Vamos a desactivar. Todas las opciones. Excepto. Esta del Postmaster. En caso de algún error. O algún problema. El Postmaster. Recibirá. Un correo. Informando. De lo que está pasando. Seguidamente. Vamos a ver. La configuración. Del SMTP. Vamos al SMTP Server. Es este de aquí. Lo abrimos. En fin. Esto es un nombre. Para nosotros mismos. Es el servidor. De localhost. Y vamos a comprobar. Que todas estas opciones. Están desactivadas. Excepto. La primera. Y aquí. En conexión. Vamos a ver. Que vamos a configurar. Para que solo se conecte. Nuestra máquina. Con lo que aquí. Ponemos. Estas direcciones de aquí. La 127.00. 127.001. Y 127.001. Y permitimos. Todas las conexiones. Con ello. Conseguiremos. Que Mautic. Y solo Mautic. Y solo. Nuestro. Nuestro ordenador. 127.001. Se conecte. Con este MSMTP. Para evitar. Que alguien. Pueda utilizarlo. Para cosas que no debiera. Comprobar. Y le damos a aceptar. Y luego nos falta. El. Configurar. El servidor. De relay. Esto significa. Que nuestra máquina. No enviará los correos. Directamente. Sino que los reenviará. A un servidor. De correo. De terceros. Que podría ser. Google. Que podría ser. Amazon. O en este caso. Vamos a hacer el relay. Sobre el servidor. De DigiRiders. Venimos aquí. Configuración. Abrimos el SMT. Client. Y ponemos lo siguiente. Aquí. En el. Smart Host Name. Es vuestro servidor. De correo. En nuestro caso. Pues tenemos el de. DINAServer. Que es donde está. Hospedado. DigiRiders. Venimos aquí. Configuramos. Nuestra dirección. De correo. Quien va a enviar los correos. En este caso. Soy yo. Con mi password. De correo. Y aquí he puesto. Estos dos logs. Por si. Había algún problema. Que se configurara. Si los queréis poner. Los ponéis. Y si no. No queréis estar informado. Pues no os lo pongáis. Vamos a minimizar. Un poquito esto. Esto. Aquí. Y ahora que tenemos. Todo funcionando. Vamos a ver. Y a probar la conexión. Probamos la conexión. Y como podéis ver. Éxito. Significa que nuestro Mautic. Se ha configurado. Y conectado. Con el Mercury. Vamos a enviar un correo de prueba. Le damos al botoncito. Esperamos unos segundos. Éxito. Si vamos a abrir el Mercury. Podemos comprobar. Que aquí han pasado cositas. Vemos que se ha detectado. Un correo que ha llegado. Vemos que este correo. Se ha procesado. Por el SMTP server. Y que nuestro client. Ha hecho un forward. De este correo. A nuestro servidor. En DigiRiders. Entonces vamos a ver. Y a comprobar. Si este correo ha llegado. Para ello. Me he conectado con mi. Con mi servidor de correo. Vía webmail. Vamos a refrescar el contenido. A ver si ha llegado el correo. Vamos a la carpeta de entrada. Y aquí lo tenéis. Miguel Oliver. Me ha enviado. Una prueba de correo electrónico. Desde Mautic. MES. Servidor local. Como está. Configurado correctamente. No ha ido a spam. Porque está enviando. Desde una dirección de correo. Con un servidor del mismo dominio. Con lo que no ha sido identificado. Como spam. Si utilizáis aquí. Direcciones de correo. Que no son vuestro dominio. Posiblemente. Los sistemas de spam. Lo detecten. Y. No es algo que. Deseable. Vale. Que nuestros correos. De marketing. Acaban en el spam. Con lo que hay que asegurarse. Que el que envía el correo. Y la dirección de correo. Son del mismo dominio. Para evitar este tipo. De problemas. Voy a borrarlo. Y lo borramos. Porque ha funcionado. Perfectamente. Y para finalizar. Vamos a ver. Una pequeña aplicación. Para el desarrollo. De código. Vale. Yo utilizo. La de Microsoft. El Visual Studio Code. Una herramienta muy versátil. Que vais aquí. A code.visualstudio.com Y os podéis descargar. Le doy aquí a descargar. Y. Automáticamente. La tendréis. Yo ya la he descargado. Y la tengo instalada. Para evitar. Haceros perder el tiempo. Con esto. Porque es un paso muy sencillo. Voy a arrancarla. Para la que. La veáis. Tiene esta pinta. Vale. Es una herramienta. Muy versátil. Y con. Incluso tiene plugins. Y extensiones. Que podéis aquí conectar. Cosas con PHP. Y este tipo de cosas. Vale. Podéis aquí un montón de extensiones. Si sucederán falta. PHP. Server. Un montón de cosas. Vale. Y podéis ir. Trabajando. Vuestro entorno. De Mautic. Aquí. Vamos a ver. Las herramientas. Que Mautic. Proporciona. Para los. Los desarrolladores. El tipo de. De documentación. Que os hace llegar. Aquí tenéis. Primeramente. El blog. Donde hay un montón. De artículos. Interesantes. De cómo se hacen. Un montón de cosas. En Mautic. También disponéis. De. Developers. Mautic. Punto com. Aquí ya es un poco más técnico. Y explica. Paso a paso. Cómo. Cómo. Construir plugins. Cómo hacer temas. Y. Cómo funciona Mautic. Internamente. Que está basado. En el framework. PHP. Symfony. Y luego. Por último. Me gustaría enseñaros. Es el foro. Tenéis el. Community forums. Que actualmente está. La mayoría de la información. En. En. En inglés. Pero que poco a poco. Y paso a paso. Lentos pero seguros. La comunidad. En. En español. Va. Va creciendo. Ya hay. Más de. 100 personas. Aquí apuntadas. En castellano. En español. Y poco a poco. Pues bueno. Con vuestra colaboración. Iremos nutriendo. De información. En nuestro idioma. Para tenerlo. Un pelín. Más fácil. Venga. Pues hasta aquí. Ha llegado. La. El evento de hoy. Ofrecido por. Por the riders. En este. Mauticom. Pues nada. Si tenéis alguna pregunta. Quedo abierto. A todo lo que me queráis preguntar. Muchas gracias. Miguel. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Con algún problemilla. En el vídeo. Pero bueno. Sí. Bueno. Tuvimos. Este. El tema. Es que el. 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 El formato. Para poder verlo. Por algún lado. Pateó. Y. Y. Se cortó. Menos mal. Que yo. Más o menos. Sabía por dónde iba. Y. Y. Casi le invoco. Eh. Al minuto. Sí. 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 Así lo. Me encantó. Lo de. Bueno. Aquí vemos. Es una fantástica decepción. Pero bueno. Pasan las mejores familias. Pasan las mejores familias. Bueno. Se me olvidó arrancar el servidor de base de datos. Ya. Bueno. Pero a ver. Mira. Si no ha sido en vivo. Es como si hubiera sido. Porque además está absolutamente todo. Yo creo que no queda nada. Cualquiera que haya podido ver esto. Lo podría seguir paso a paso perfectamente. Y hacerlo. O sea que enhorabuena porque realmente es un material que yo creo que está súper completo. Suma muchísimo. Y abre una puerta súper importante a todos aquellos que lo que tú decías al principio. Quien no tiene la plataforma o no puede o lo que sea. O quiere probar en su casa o en su ordenador súper potente. De hecho. Creo que incluso lo hemos comentado fuera de línea en algún momento. Podría tener su máutico operativo. Si no apaga el ordenador. Sí. Si hay que hacer alguna cosilla más. No sé si la pregunta. Hay alguna pregunta al respecto. Sí. Sí. Mira. Tengo dos preguntas. Una es. Una es que está todo configurado en local. Y lo tengo todo súper probado. ¿Cómo lo subo a producción? Pues bueno. Primero lo que necesitas es un hosting. Donde hospedarlo en producción. En internet. Mi recomendación es no tener un entorno local en tu casa. Porque te sale más a cuenta ponerlo fuera. Por supuesto. ¿Vale? Porque ellos se encargan más de la seguridad. De parchear el servidor. De todo este tipo de cosas. Entonces. Pues es muy sencillo. Al final. Son dos paquetes. Coger todo tu entorno de Champ. Y hacer un archivo zip. Mismo. Y ya está. O subir todos los ficheros con el FTP. Directamente a producción. Y en la base de datos de Champ. Champ te proporciona el MySQL. El PHP admin. Y en el PHP admin puedes exportar la base de datos de Mautic. Te genera un fichero .SQL. Con la exportación completa de tu servidor. Entonces. Vas a tu servidor de producción. Y una vez ya tengas cargada. Que tu hosting te proporcionará el PHP. Seguramente. Casi todo lo tienes. Pues le das a importar. Y importas esa base de datos. Entonces. Copiando los ficheros por el FTP. Y la base de datos. De PHP admin en local. A PHP admin en el servidor de producción. Pues en dos sencillos. En 10 minutos lo tienes montado. Ya está. Y si hay. Y ahí. No hay que olvidarse. De la. Lo que hemos hecho de. De falsear la dirección de producción en el servidor local. En tu ordenador local. De eso. Ponerle la almohadilla adelante. Porque no. Si no es tu servidor. Tu ordenador siempre va a buscar. El servidor en local. Y jamás irá al de producción real. Claro. Una vez lo tienes todo montado. Y lo has pasado. Hay que acordarse de quitar eso. Porque si no. Claro. Si no. No. No funcionará. Mira. Otra pregunta que dice. ¿Dónde me puedo descargar las dos máquinas virtuales que has comentado? ¿Puedes dar más información? Pues. Pues. Me mandaste un correo. Envió un correo. Ahora mismo. Ahora mismo. Con dos links. ¿Vale? Porque en el caso de VirtualBox. Que dije que era de Apache. Y es mentira. Es de Oracle. Se me fue la lengua ahí. El tema es que. Era una herramienta open source. Que adquirió Oracle hace. Hace unos años. Y ahí es muy fácil darle al download. Porque es claramente visible. Pero en el caso del VMWare. Está un poco más escondido. Porque hay que usar una herramienta. Que se llama. El VMWare Player. Y es gratuita. Siempre y cuando no se use. Con fines comerciales. Entonces. Te he pasado el enlace. Porque es un poco complejo. De encontrarlo. No está a simple vista. Vale. Muy bien. Pues si yo creo que lo tengo por aquí. A ver. Vamos a copiar. Lo puedes compartir en el chat. Pues los que lo quieran descargar. Lo que ganas con la máquina virtual. Es que montas todo este entorno. En una máquina virtual. Es decir. Un ordenador. Digamos. Falso. Vale. Y entonces. Tu entorno. Tu ordenador de todos los días. No lo tocas. Entonces. Todo esto de instalar. Desinstalar. Y si te equivocas. Pues tu ordenador sigue. Funcionando bien. Ya que no has cambiado ninguna. De las configuraciones que tengas. Si lo haces todo en una máquina virtual. Pues bueno. Si te equivocas. Y fallas. Pues no pasa nada. Levantas otra máquina virtual. Desde el punto donde te quedaste. Y vas mejorando. Poco a poco. Bueno. Bueno. Los links. Ya están. Ya están en el chat. O sea que. La gente ya puede acceder a ellos. Si los quiere. No va a haber ningún problema. Por mi parte. Agradecerte. Agradecerte mucho. Este tiempo. Que has dedicado. A preparar todo eso. Que es una porrada importante. Yo creo que es un contenido. Súper interesante. Y. Estoy seguro. Que abrirá un montón de puertas. A muchísima gente. Muy bien. Bueno. Agradecerte muchísimo. Y aprovechar para. Para bueno. Para despedirnos. El canal. En español. Con. Con la presentación de Miguel. Sierra. Sierra su etapa. En la conferencia de Mautic. Esperamos poder estar de aquí. De nuevo. En la próxima. Incluso. Poder ser. Muchos más. Los que podamos aportar contenido. En español. A. A toda esta comunidad. Que es. Súper interesante. Miguel. Muchísimas gracias. Voy a pasar a poner. El videito de turno. Y. 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 A continuación. Va a seguir. Van a seguir nuestros. Compañeros de Portugal. Que también. Muy bien. Muy bien.